¡Suscríbete al canal! Gracias, Dudu. Puedes irte. Que lo disfrute. Así que la madre reapareció de pronto. Sí. ¿Y nunca los contactó antes? No supimos de ella en 15 años. Pensamos que había muerto. Simplemente desapareció. ¿Qué quiere decir? Solo se fue. Empacó algunas cosas, sus joyas, claro, y el dinero en efectivo. ¿Por qué haría algo así? Me duele decirlo, señor Birkhan, pero ya casada con mi hermano, ella lo engañó. ¿Lo engañó? Así es. Se veía con un hombre llamado Tamer Balchi. Se supo de inmediato. Mi hermano era un empresario muy conocido. En el proceso de divorcio, una noche me llamó y me dijo, Belkis no llegó a casa y no están sus joyas. Le dije que huyó con su amante. Ya estaba harta. Fue una desgracia. Desgracia. Vaya. Creímos que reaparecería pronto, pero supimos que se fue a Australia. ¿Nunca la volvieron a ver? No hasta que regresó. Tiene sentido que haya huido con su amante. Eso pensamos. Pero nos enteramos que el hombre falleció una semana después que Belkis se fue. ¿Falleció? Accidente de auto. Fue lo que dijeron los diarios. No sé si sea cierto. ¿Usted cree que lo asesinó? No lo sé, pero es... es posible. Adora el pastel. Quiere que lo pruebes. Está muy bueno, Mural. Excelente. Cariño, debes tener más cuidado. Deja lo que coma como quiera. Así es como se disfruta más. Vamos al baño a lavarte las manos. ¿Lo llevo? No, yo lo haré. ¿Seguro? ¿Quiere ir solo? Sí, quiere ir solo. ¿Y puede hacerlo? Claro que sí. Mira. Está por ahí. Ve. En realidad no es una persona de fiar. No volvió por nada. De seguro trama algo. Sí, me preocupa que lastime a mis sobrinos. Tiene razón. La entiendo. No sé cómo averiguarlo o investigarlo, pero... Pero usted podría ayudarme. Le pagaría, por supuesto. Si me dice cuál es su tarifa. Eso no sería un problema. El tema es el tiempo. Regresó de Australia y la información está allá. Así que tardará un poco. No tengo ninguna prisa. Solo quiero la verdad. Eh, este Tamer Balji, ¿sabe algo de él? Le mostraré algunos recordes. Ya vengo. ¿Crees que estará bien? ¿Murat? Por supuesto. Él es muy inteligente. Eso no lo dudo. Él es un chico muy listo. Pero, ¿no es difícil? No poder oír debe serlo. Claro que sí. Es difícil. En especial con los niños del orfanato. A esa edad pueden ser muy crueles. Nunca lo dejan jugar fútbol. Lo excluyen de todos los juegos. Lo molestan y se burlan de él. Eso me entristece. Pero así es la vida. Como no puedo estar siempre con él, debe aprender a ser independiente y a defenderse. Me duele, pero no hay otra opción. Debe aprender a levantarse después de caer. Pospusieron la cirugía. Fue un problema, ¿no? ¿Eso está resuelto? Aún no. Pero lo resolveré. Mora tiene mucha suerte. Aunque no pueda huir. Así es. Mientras tenga a una hermana como tú, él superará todo. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Veinticuatro. Se la llevan bien, ¿cierto? Antes. Eso es lo que creo. No sé. ¿Tienen problemas? Digamos que él se independizó. Y es un problema. Esas cosas suceden entre hermanos. ¡Suscríbete al canal! Haces muy bien dejándolo ser. Que vea, que descubra cosas y que aprenda a ser un niño independiente. Yo no hice eso. Hacía todo por Arda. Ahora me doy cuenta de que hice mal. ¿Qué? Me llama. Ya vuelvo. Hola, Jim. Hola, Arda. ¿Viniste a comer? Sí, con unos amigos. Qué bien. Seguro te espero. ¿Cómo está, Fergan? Tía, querrás decir, ¿verdad? ¿Por qué no la llamas? Se preocupó porque estabas en prisión. ¿Se preocupó? Creyó que no saldría. Me liberaron. Muy bien. Estoy seguro de que sí. ¿Tienes novia, Jim? ¿Qué? Que sí tienes novia. Estabas con una chica hace un momento. Siento cielo. Creo que se dañó. No sube. Tenemos que cambiarla. Úsala así. No debes apenarte. Ven. Cubrámoslo con la ropa. ¿Ves? No se nota. Ven. Arriba. ¿Viste? No se nota. Creo... Creo que la he visto en otro lugar. La... La conozco. ¿Cómo... ¿Cómo se llama? ¿No te están esperando? Eso no importa. El gran Jen y su novia son más importantes. ¿Acaso quieres que me enoje? Oh, no. No. Arda, vamos. Te estamos esperando. Nos vemos. Vé a mi oficina cuando quieras. Ah. Y diviértete. Disfruta de la noche. Volvimos. Bienvenidos, chicos. ¿Quieres otro café, Yasemin? Por favor, aún es temprano. Disculpa, ¿estás bien? Bien, muchas gracias. Oye, ten cuidado. Oh, rayos. Voy a... Ya vuelvo. ¿Te molesta eso? ¿Qué olor es ese? Floral. Vamos arriba. Disculpa. A la habitación. Bien. Voy al baño antes. ¿Puedo? Claro. Claro. Muévete, muévete. Vamos. Qué bestia. Me arruinó todo el vestido. Es una pesadilla. Son unos cerdos. ¿Y qué esperabas? ¿Al príncipe Carlos o algo así? No te burles de mí. Irem. Escapemos de aquí. ¿Qué dices? Tienes agallas, ¿no? Serpil nos asesinaría si llegamos a escapar. Es que todos me dan asco. Son repulsivos. Vamos. ¡Apíritas! 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 ¿Nos dibujas? No sé. Murat, ¿podemos ver? No está listo. ¿Viviste mucho en Alemania? Viví allá hasta los nueve años, en Múnich. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Irén, no puedo. ¡Vamos! ¿Está bien? ¡Irén! ¡Irene! ¡Corre, Shirin! ¡Corre! ¡No pateo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sherin! ¡Es la policía! ¡Corre, Irene! ¿No quieres saber qué sucedió? Digo, ¿qué me hizo volver a Turquía? ¿Por qué terminé en un orfanato? Sé que quieres saberlo. Por supuesto. ¿Tú te preguntas por mi vida? Lo hago. Pero seguro tu vida no se parece a la mía. Bueno, al menos tú creciste con tus padres. Te equivocas. También crecí sin mis padres. ¿Tus padres murieron? Mi padre, sí. ¿Y tu madre? No hay señal. ¡No puede ser! ¡No hay señal! Shirin, deja de llorar y vamos. ¡Que Dios te castigue por lo que he hecho! ¡No digas tonterías! ¡Vámonos de aquí! ¿Cómo terminé metida en esto? ¿Cómo pude hacer algo así? ¡Vámonos, por favor! ¡Si no vamos a morir aquí! ¡Yo ya estoy fuerte! ¿Es que acaso no lo puedes ver? ¡Tonta! ¿Acaso crees que nos iban a tratar como princesas? La policía llegará muy pronto, Shirin. Vamos, levántate. ¡Camina! ¡Déjame! ¡Que vengan! ¡Quiero morir y escapar de tu vida! ¡Si quieres morir, entonces quédate sola! ¡Iran! ¿Meto? ¡Meto, ¿dónde estás? ¡Ven a buscarnos! ¡Meto, ¿dónde diablos estás? Shirin, apresúrate. Mi padre era un gran hombre. Lo perdí cuando yo tenía nueve años. Era un hombre muy bueno. ¿Trabajaba allá? Era ingeniero mecánico. Mi madre y yo volvimos a Turquía cuando falleció. Luego, mi madre se casó con el padre de Murat. Y bueno, nació Murat. ¿Y luego qué? Jefe Pircán. ¿Quién? Era el jefe de policía que me ayudó cuando robaron mi bolso. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Ya lo encontraron? Aún no. Eso quisiera. Debiste contestar. Quizás lo hallaron. Llamaré mañana. ¿Qué ocurre? Creo que él tiene sueño. Apenas se puede abrir los ojos. ¿Nos vamos? Claro. Vámonos, cariño. Entra. Entra. Vamos. ¿Qué lugar era ese? ¿Los dispararon? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué nos enviaron a un lugar como ese? Casi morimos, Beto. ¿Y el dinero dónde está? ¿Cuál dinero? ¿Cuál dinero? ¿Cuál dinero, Beto? ¿Cuál? Mírame. Mírame. Es mejor que cuides tu actitud. No te atrevas a provocarme. ¿Me oyes? O te controlas o te asesino. ¿Me entiendes? Llévala a su alcoba. O no respondo. No. ¿Dónde estás, querida? ¿Dónde? Si estás con el idiota de Jim. Perdóname. Yo te perdonaré. No. ¿Se durmió? Casi lo hace. ¿Está cansado? Sí. ¿Él se queda contigo a menudo? Una vez a la semana. ¿Eso te permite? En realidad, no porque no tengo su custodia. Pero el orfanato lo permite porque soy su hermana. Yasemin. Contraseña inválida. ¿Qué? Inténtalo de nuevo. ¿Te gustaron los jazmines? ¿Qué? Los jazmines. Las flores. No entiendo. Ayer te llevé flores. ¿Flores? Sí. No estabas y las dejé. ¿No las viste? No habían flores en mi puerta. ¿Cómo? Espera. ¿Está? ¿Las dejaste con una nota en un trozo de papel? Sí. Una nota pidiéndote perdón. Entonces, así fue como llegó a la casa. ¿Qué? Hallé un trozo de papel. Hallé un trozo de papel anoche. Decía, perdóname. Pensé que alguien había entrado y me asusté. De seguro, algún vecino tiró las flores y rompió la nota. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien haría eso? Siempre lo hacen. Se llevan todo lo que encuentran. Ni siquiera pongo la basura ahí. Entiendo. No volveré a dejar flores en tu puerta. No es temporada de jazmines. ¿Dónde los encontraste? Bueno, el que busca encuentra. Yasmín, contraseña inválida. Inténtelo de nuevo. Murat, despierta, cariño. No te preocupes. Yo lo cargaré. ¿Jim? ¿Qué ocurre con él? Murat, ya estamos llegando. Vamos. Yasmín, tranquila. Yo lo cargaré. Bien. Bien. Hola. Verkahn. Ocurrió algo. ¿Otra vez? Está bien. Deberíamos despertarlo. ¿Por qué? Está muy cómodo. ¿Por qué? No. 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 Disculpa. No, no es necesario, no lo es. No, no. No te preocupes. Es costumbre. ¿Y su habitación? Ven por aquí. Se los quitaré. No se cepilló los dientes. Ah, déjalo, está muy dormido. Vamos, deja que descanse un poco, ¿sí? ¿Qué hace él cargando al niño? ¿Qué sucede? Ah, es que ahora eres... ¿Ahora eres familia? ¿Es eso? ¿Por qué lo cargas, demonios? ¿Quién te crees? Es una hermosa casa. Muchas gracias. No tengo café, pero tengo té. Puedo hacer un poco. ¿Quieres? No quiero molestar. Creo que mejor me voy. Te dejaré descansar. Está bien, como gustes. Cada instante contigo me hace sentir bien. Debes ser, Murat. Hace sentir bien a todos. También él. Él es muy especial. Yasemin, lamento mucho haberte ofendido. ¿Me perdonas por eso? Lo hago. Gasté todos mis créditos. ¿Cuándo puedo verte de nuevo? Llámame. Me voy. ¿Tienes un calzador? Sí, sí. Ven. Ahora, a descansar. Te llamo mañana. Bien. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué tardaste? ¿Qué importa, Yegay? ¿Y? ¿Dónde están las chicas? Meto las llevó a casa. ¿Están heridas? No, salieron ilesas. Shirin está mal. Muy alterada y no es para menos. ¿Dónde estabas? ¿Y Meto no las esperó? El plan era buscarlas en la mañana. Virkan, ¿supiste algo? No nos han mencionado. Sería el fin. Es una cosa tras otra. Bien, cálmate. Ah, Subutai, ¿qué me tienes? Tierra de mafias, jefe. Hubo tres heridos. Todo está bien, no nos han mencionado. ¿Qué hay de las chicas? ¿Revisaste? Nada que ver con ellas, jefe. Nadie ha mencionado chicas. ¿Y cámaras de video? No hay cámaras en la zona. Es algo remota. Muy bien. Yo me encargo. No se preocupe. ¿Y? Tranquila, no hay nada que temer. Estaba muy nerviosa. ¿Bebemos algo? ¿Qué dices? Tengo hambre. ¿En serio? Qué raro. ¿Qué quieres? ¿Por qué no pides unos kebabs? Es tarde. Mejor salgamos. No tengo hambre. Vamos. 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 ¡Oh! No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, tengo un terrible dolor de cabeza. Creo que anoche bebí demasiado. Me alegro por ti. ¿Nunca sales en la noche? ¿Te quedaste en casa? Sí, salgo. Y sí. Hace tiempo que no veo a Arda. Jim, debo disculparme contigo. Era tu madre la que estaba con él. Ya hablamos de eso. ¿Lo recuerdas? ¿Qué? madre le abrió una empresa. ¿Y? Nada. Lo felicito, pero... ¿Qué? Ya dime. ¿Arda puede con eso? ¿Eso qué te importa? No te enojes. Solo estamos conversando. Lo de Arda era obvio. Tú lo sabes bien. Sé qué, Mehmet. Su adicción. ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? ¿Cómo te afectará? Tú eres su hermano. ¿Por qué piensas eso? Su estado. Su estado. Será difícil ser director. Mehmet, ahora estoy ocupado. Debes rechazar la oferta. Por como está Arda, no será nada fácil asumir esto. El señor Octay quiere verlo. Bien. Entonces, ¿sí se marcha? Así es. Veamos cómo es vivir en Berlín. ¿Ya sabe dónde vivirá? Azade se fue ayer. Nos sugirieron tres lugares. Ella escogerá a su mujer. Debe estar feliz. Ni que lo digas. Me alegro por usted. ¿Pero ha pensado en nosotros? ¿Qué decidieron quién será el nuevo director? No. Eso me lo dejaron a mí. Sí. ¿Y qué fue lo que decidió? ¿Quién? De acuerdo. Llamaron de la escuela de Arda por el día de las profesiones. Envía a alguien para eso. O Adalet, ¿podrías ir tú? Puedo hacerlo. No dicen cosas buenas de la escuela de Arda. ¿Qué están diciendo? Escuché que las drogas están presentes entre los estudiantes. Jem, ten mucho cuidado. Arda nunca haría algo así, pero igual ten mucho cuidado. Ya lo hizo. ¿Cómo dices? Lo atraparon en una fiesta. Le hicieron pruebas y detectaron drogas. ¿Quién será? Dime, Birkan. Dime, la contraseña de la computadora de Yasemin. ¿Cómo voy a saber cuál es tu contraseña? Búscala. ¿Buscar qué, Birkan? ¿Te volviste loco? ¿Qué es lo que te ocurre? Cálmate. Déjalo así, yo la conseguiré. Genial, ahora sí enloqueció. Jefe Birkan. Hola, jefe Birkan. Por favor, Yasemin, deja la formalidad. ¿Puedes venir a mi oficina? ¿Cuándo? ¿Hoy? Sí, es posible. ¿De qué se trata? Solo ven aquí. Te explicaré. ¿Qué ocurre? ¿Qué intenta hacer? ¿Perdió la cabeza? ¿Qué sucede, dime? ¿Qué sucedió, Pelin? Que todo acabó. El reporte no sirvió de nada. Él mismo fue quien lo mencionó. ¡Imposible! ¿Qué dijo? No importa lo que dijo, Pelin. Eso es lo de menos. Bien, bien. Cálmate. Pensemos, ¿cuál será nuestra próxima jugada? No lo entiendo. No lo entiendo. Los jefes son muy delicados con los altos ejecutivos. No entiendo cómo pudo arriesgarse y admitir que su hermano es un total fracasado. ¿Acaso es estúpido? Quizás. ¿O simplemente se adelantó porque tarde o temprano se sabría? Puede ser. Quizás él quiere hacerse el héroe. Ve y habla con el señor Octay. ¿Y qué le diré? Bueno, pregúntale si te considera para el puesto de director. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Habla, Shirin. No puedo seguir haciendo esto, señora. ¿No puedes? ¿Es por lo que ocurrió? Sí. Fue horrible. Casi morimos. Llovían balas de todas partes. Fue lo más aterrador que he vivido. Ya veo. ¿Está bien? Solo renuncia. ¿En serio? Así es. Nadie te obliga. Sí, puedes irte. Muchas gracias. Alto. No seas atrevida. Primero debemos hablar. Veamos cuánto me debes. Veamos. Revisemos la cuenta. Shirin. Cien mil por la inicial de tu apartamento. Eh, algo de efectivo, 500. Más, 700. O un teléfono también, que costó... Cuatro mil quinientos. Ah, no lo hubiese comprado. Me lo quitó la policía. Ah, qué pena. Era un modelo nuevo, ¿no? Ah, le dijiste a Yasemin que era usado. Y ella te creyó, tonta. En total, son 108 mil 700. ¿Qué miras? Paga tu deuda y vete. Toda. Toda, sí. ¿Un solo pago? Shirin, ¿acaso crees que soy un banco? Te hice muchos favores. Abusas de tu suerte. Pero usted le prestó a Yasemin y ella pago... ¡Oh, por Dios! ¿Quién te crees para decirme cómo manejar mis préstamos? Solo dime si vas a pagarlo o no. Le pagaré, señora. Voy a devolver el apartamento y le pagaré con el dinero que me den. Por favor, denme un poco de tiempo, por favor. ¿Cuánto tiempo crees que tarden? ¿Crees que será rápido? Los llamaré de inmediato. Van a deducirte dinero. Perderás una gran parte. Igual. Estarás conmigo hasta que pagues. Paga tu deuda. Empacas tus cosas y te vas a donde quieras. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah?